Quiero poder explicar lo que siento por vos Y no me digas que no, solo trato de decir Mañana no será hoy, te quisiera agradecer Tenerte en mi piel hasta cada amanecer Y si una vez yo te herí, mi amor te pido perdón Nunca me gustó que llores, por favor Solo te quiero decir, mi vida vale por dos No sería nada si no estás a mi lado Déjame quererte hasta hacerte temblar Y no me abandones Nunca habrá algo que me haga tan bien Y a tu amor lo llevo a cada lugar Quiero refugiarme en tu pecho y gritar Cuanto que te quiero, no me hagas callar Hasta envejecer no gritaré Hasta envejecer yo te amaré Y si una vez yo te herí, mi amor te pido perdón Nunca me gustó que llores, por favor Solo te quiero decir, mi vida vale por dos No sería nada si no estás a mi lado Déjame quererte hasta hacerte temblar Y no me abandones Nunca habrá algo que me haga tan bien Y a tu amor lo llevo a cada lugar No, 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 no Nunca habrá algo que me haga tan bien Y si una vez yo te herí Mi amor te pido perdón, nunca me gustó que llores Solo te quiero decir, mi vida vale por dos No sería nada si tú estás a mi lado Déjame quererte hasta hacerte temblar Y no me abandones Nunca habrá algo que me haga tan bien Y a tu amor lo llevo a cada lugar Déjame quererte hasta hacerte temblar Y no me abandones Nunca habrá algo que me haga tan bien Y a tu amor lo llevo a cada lugar Y a tu amor lo llevo a cada lugar Y a tu amor lo llevo a cada lugar Nó... Nó... Amén.